Un abrazo a golazo de Pablo y otro al búlgaro, hoy se apareció el búlgaro Ayer, ayer el búlgaro no quiso ir al show, dijo no, yo no, yo descanso Vio que teníamos a Cristina y hoy misteriosamente apareció Misteriosamente apareció, Cristina Romero, ¿cómo estás? Hola Edgar, muy bien, bueno pues aquí ya feliz de estar dentro del Yoyadón Porque el frío aquí en Atlanta está, señores, inaguantable Pero adentro no, aquí está cerradito y bien, ¿no? Sí, tranquilo, aquí podemos estar como que una, pues temperatura normal Yo ahorita ya mi chamarra ya me la pude quitar, porque no, ayer de plano Sufríamos, sufríamos y sufríamos, no lo notaron ustedes, pero sí, estábamos Pero la estábamos pasando mal, la estábamos pasando mal ¿Qué pasó Edgar, cómo andas? ¿Qué pasó Edgar? Bien, bien, bien contento aquí en este escenario Que mañana estará, pues lleno de punta ¿Verdad que lleno? Sí, parece que sí, ¿no? Que va muy bien la venta de boletos y yo sí supongo que va a estar lleno Además nos estaban comentando que hay una numerosa comunidad nigeriana Aquí en la ciudad de Atlanta que se va a hacer presente en el partido Y que seguramente terminarán por ponerle algo de sabor En fin, oigan, ya los escuchábamos con atención, Iván El tema de, a 100 días del Mundial y si Brasil está listo o no está listo Y si el Mundial está listo o no está listo, ¿no? En términos generales, ¿tú estás listo con el Mundial o no? Yo estoy listo, bueno, preparándome como las 32 selecciones y como todo Ahora sos payaso No, estoy listo Estás o no De aquí vámonos, si quieres Ya, ¿desde ahorita? Por lo menos hace menos frío ya, ¿no? Bueno, no sé Pero igual un poquito más de tráfico y otros problemas, ¿no? No, otra cosa Oye, Chris, ¿tú estás lista o no? Sí, sí, ya estamos listos Este, digo, pues te vayan haciendo todo, ¿no? Sí, trabajando para poderles llevar la mejor cobertura aquí por Univision Deportes Bueno, nosotros ya estamos listos Esa es la realidad Estamos preparados en Univision Deportes para llevarte una cobertura sin precedentes De verdad, de lo que ha sido una Copa del Mundo En una transmisión que será espectacular a través de Univision Deportes Todos los detalles de la cobertura O una buena parte de los detalles, no todos Te lo presentaremos este miércoles durante la transmisión del partido México contra Nigeria Pero antes, hoy te podemos dar algunos adelantos importantes de lo que es este estar listos de Univision Deportes Y es que ya se hizo oficial, ya salió a la luz pública la canción Que va a ser la canción oficial de la Copa del Mundo para Univision ¿Ya me escuchaste? Ya, pues ya ¿Te gustó? Sí, cómo no, pues no las tuvimos que aprender todos, ¿no? ¿Tienes ritmo? Está muy buena Sí, ¿no? Está muy buena, sí, sí, sí Bueno, ¿tú ya escuchaste, Chris? No, no tenía la oportunidad, pero pues... Bueno, aquí la tenemos, aquí tenemos un fragmento de la canción del video que hoy se ha estrenado La canción es interpretada por Wisin, por Ricky Martin y por Jennifer López Tenemos un video especial que no vamos a presentar el día de hoy Que lo estrenaremos de aquí al Mundial Donde interactuamos con ellos, donde grabamos nuestra versión de ese video La canción se llama, el tema es Adrenalina Y bueno, hoy se ha hecho oficial, hoy se ha hecho oficial este tema Con ellos su video Ya después, más adelante te presentaremos cuál es el video de Univision Deportes Por lo pronto este es Adrenalina El tema de Univision Deportes para la Copa del Mundo Univision Deportes para la Copa del Mundo ¡Fuerza! ¡Fuerza!